Que Dios le bendiga, Dios le guarde, escuchen este audio. Del 5 de abril viene algo terrible, vienen cuatro días de oscuridad, donde hay que abatecerse de comida, sobre todo de lámpara, gafo, fósforo, vela, ¿entienden? Son cuatro días que para nosotros va a ser un año, pero es mundialmente, la oscuridad es en el mundo entero. Pasó el día 5, 6, 7, 8, 9, 10, hoy estamos a 22, y ¿dónde está lo que ella dijo? ¿Qué pasó? Yo no sé cómo es que Jehová no le quema la lengua a todos estos falsos profetas que se han levantado en este tiempo, después que ha surgido el virus. Y ellos dicen que Jehová le dijo. Pero vamos a ver, ¿qué le dice Dios a esas personas que andan diciendo estas cosas y profetizando cosas que Jehová no se lo ha mostrado, ni se lo ha enseñado, ni tampoco Dios le dijo que va a acontecer? Ezequiel capítulo 13, versículo 3. Así ha dicho Jehová, el Señor, hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Tienen un hay, tienen un hay, y cuando en la Biblia aparece ese hay, es porque ese hay no es chiquito. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Cuántos mentirosos se están levantando en estos días, en estos tiempos, diciendo cosas que Jehová no le ha dicho? Y ellos dicen que Jehová fue que se los reveló. Pero mentira. Uno dicen que el Señor le reveló la cura del virus, y que es la malagueta. Otro dicen que es el noni. Otro dicen que es la canelilla. Otro dicen que es un pelo. Otro dicen que es aquello, que es lo otro. Pero cuando tú te vas a la Biblia, cuando tú te vas a la palabra, ¿qué el Señor nos dice cuando hay alguien enfermo? Vamos a ver qué el Señor dice, para que ustedes vean que eso es mentira. El Señor no te va a decir eso, porque el Señor ya dijo en su palabra lo que hay que hacer. Santiago, capítulo 5, versículos 14 y 15. Oiga lo que dice. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Y entonces, yo no sé, como yo dije, ¿cómo es que el Señor no le prende la boca en fuego a esa gente? Por charlatanes y mentirosos. Deuteronomio, capítulo 18, versículo 22. Si el profeta habla en el nombre del Señor, pero su profecía no se cumple, ni ocurre lo que predice, ustedes sabrán que este mensaje no proviene del Señor. No proviene del Señor. Todas esas cosas que están diciendo esa gente mentirosa, no están proviniendo del Señor. No es el Señor que está hablando, porque usted ve que ponen fecha, que el 5, que el 7, que aquello, que el 21 también, como la niña, dijo. ¿Y qué pasó? Pero ella dijo que ayer iba a acontecer, que iba a venir una cosa, y la gente iba a aparecer por pila, muerto, por donde quiera. No sucedió nada, porque no fue Jehová que habló. Hasta los niños, hablando mentiras. Yo no sé cómo es que se inventan esas cosas. Porque tal vez fue un sueño que ella tuvo. ¿Cuántos sueños? Yo no me he soñado. Y yo tengo que estar subiendo a la red de todas las cosas que yo me sueño. No. Ahora, si el mismo Jehová que me dice a mí, Kelvin, dile a las naciones, así, así y así, así, yo lo voy a decir. Pero usted tiene que estar seguro que fue Jehová que le dijo que hable, que fue Jehová que le dijo que profetice. Pruebe los espíritus, a ver si son de Dios o no son de Dios, dice la palabra. ¡Ay! Tienen un ¡ay! Y ese ¡ay no es chiquito! Que Dios tenga misericordia. Dios le bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!